Se va a cantar Con mi canto en tu brazo Con mi canto en tu brazo De que no tronco en esta patada Y se me resulta en tu brazo Me tomo como de un cigarrillo Que nace y llora Se me resulta en tu brazo Con mi canto en tu brazo Que nace y llora ¡Gracias! 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 Vamos a cantar una voz más Dejo Y se fue Dejo 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 Dejo